¿Dónde está el gigante? Me fue a puse la teta ¿Y dónde está el gigante? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Un, dos, tres, salido! ¿Dónde está el gigante? ¿Dónde está el gigante? ¡Dónde está el gigante! Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Más chérito, la, 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 la!